El comunicador y periodista Jorge Berri, desgraciadamente, ayer se dio a conocer la información de que Jorge Berri, pues, el día de hoy, lo voy a decir así, pero tendría que ser desconectado porque llevaba, desgraciadamente, llevaba lidiando con una muerte cerebral. Mira, el periodista Ignacio Gómez diría, señor, confirma que Jorge Berri tiene muerte cerebral, lo mantienen con soporte vital para que sus hijos que vienen desde España puedan despedirse de él, descanse, paz. Jorge Berri se encuentra en Puerto Vallarta, en un hospital por allá, un gran, gran comunicador, un gran periodista, un señor que, pues, fue la cara de la noticia por muchos años. Acuérdense, desde ECO, desde los noticieros de Televisa en ECO, un hombre muy, él estuvo, él tuvo una relación con la señora Lolita, ya ellos fueron esposos, este, por un rato, pero por ahí se estuvo, se manejó que incluso el señor, eh, fue agresivo durante la relación con ella, eso de su momento se dijo, pues, estuvieron casados. Y fíjense que, que aunque en las últimas horas, eh, se han reportado varias versiones, queda esperar a lo que informen las personas más cercanas en estos momentos. Fíjense, pero esto es como Carlos González en su Twitter también puso. Familiarios del periodista Jorge Berri informan que se encuentra internado grave en un hospital de Puerto Vallarta, no ha muerto, como se afirma, en redes sociales. O sea, no se ha muerto como tal, pero sí estaba viviendo, sí está viviendo en una situación, eh, pues, en vida artificial, y de hecho hoy es cuando lo van a, este, lo van a desconectar, es lo que se dice, en Puerto Vallarta solamente, repito, están esperando a que vengan sus hijos. No se sabía con exactitud qué pasaba con Jorge Berri, por qué había caído en este estado crítico, eh, o en este cuadro de salud deteriorado. Sí, obviamente, eh, no nos da, no nos da alegría, pues, con mucho respeto. Y vamos a, a leer un poquito la carrera de Jorge Berri, fíjense, él nació en la Ciudad de México, fue periodista reconocido, estudió en el Colegio Americano, y comenzó su carrera periodística en 1973, pues, en Televisa, pues, uno de los hombres, eh, ancla en Televisa del mundo de la noticia, comenzando como reportero. Pasaron tres años y se hizo cargo de la sección de deportes en Noticiero 24 Horas, mientras que cinco años después pasó el Canal 13 para hacerse cargo de Noticiero de Deportes. Entre los eventos más relevantes en su grandiosa carrera, cubrió el acuerdo de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del Castillo de Chapultepec en el 92 y en el 97, hizo lo propio en Londres, Reino Unido, para la cobertura de la princesa Diana. Nombre muy preparado, un nombre muy culto, un nombre muy, este, inteligente, un, sabía bastante este señor. En el 2000 dio cobertura a los Juegos Olímpicos, en Cisne, Australia, y en uno de sus momentos más importantes fue un año después, con el seguimiento de la tajera Nueva York, en lo de las Torres Gemelas. Pero bueno, aquí, eh, obviamente deja una, una carrera, deja un legado, eh, sus hijos les mandamos el pésame, muy, muy fuerte, seguramente más adelante darán a conocer, se cubrirá, este, la, esta noticia, y sabremos qué es lo que pasó, qué es lo que lo llevó al señor a estar así. Así que bueno, pues por lo pronto, eh, todavía no me gustaría decir descanse en paz, hasta que los hijos den a conocer que ya lo desconectaron. Por lo pronto, pues los acompañamos en su dolor, una situación bien complicada, y pues que Diosito ya lo está esperando en el cielo con, 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 con una recámara en su casota, porque siempre he dicho que Dios tiene una casota muy grande en el cielo para todos los que, los que van para allá, y, y que el señor, este, Jorge Berri, bueno, pues ahora sí que ojalá y no haya sufrido, ojalá haya tenido buena calidad de vida, y pues ahora sí que más adelante tendremos la información. Así. Chicos, también decirles, eh, y agradecerles, gracias, gracias, gracias por, este, por estar aquí con nosotros, vamos a leer, eh, algunos, eh, comentarios, y dice, así, la princesa Maya, hola a mí desde California, Margarita Esquivel, buenos días, sorprendida, exacto, Angie nos saluda, Lluvia Talavera, cuando vi que estás en vivo, me levanté en friega a buscar dónde verla ahora cayendo, me dice, ay, perdóname, perdóname, hermosa, es que me tengo que ir al, 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 este, al, al, al aeropuerto, Edi Guzmán, Kenny Navarro, estamos en vivo, hermosa, Ceci Lagunas también nos acompaña, Norma López, era más oficial, terriblemente cuando ocurra algo así, pero desgraciadamente ya no están aquí, ni lo están manteniendo artificialmente, exactamente, muy triste la situación, pero bueno.